Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, captáis un vaso a cero, primero Mirakel Suto, captáis un vaso a cero, Mirakel Suto. En este vídeo vamos a hacer tiradas, lo estoy grabando justamente a continuación del que he explicado la actualización, por lo tanto no va a haber saludos, aunque vosotros no lo vais a ver de seguido el vídeo. Pero lo he dicho, no va a haber saludos, y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser simplemente tirar aquí. Como lo que me interesa es este señor, vamos a ver aquí un poco los detalles, a ver qué probabilidad de aparición hay y demás cositas. Bien, vemos que el señor Ryuma Pino hay un 1,04%, como básicamente son todos. Por lo tanto, bueno, se supone que con 100 tiradas tendría que salir, no tengo para 100 tiradas, pero vamos a ver qué tal. Vamos a tirar de aquí primero, que son 10, y así pues vamos quitando cositas. Primero voy a tirar estos balones para quitarlos del medio. Voy a hacer mucho los saltos para saltar esto, porque son muchas tiradas. Entonces tampoco vamos a estar aquí mirando la pantalla dos horas. Aunque sí que va a ser unas tiradas bastante largas, bastante, bastante largas. Si me salga un jugador, pues dejaré abajo una timeline, que les comento en una línea de tiempo, de dónde me ha salido, pues, yo imagino, o algún jugador nuevo, o algo así. En la primera no tenemos nada, no hay suerte. Y vale, efectivamente está grabando, estaba mirando a ver si grababa, porque ya me ha pasado de que a veces no graba. Bien, en la primera absolutamente nada, vamos a seguir, que tenemos 22 tiradas aquí. Vamos a ello, vamos a darle aquí al skip. En esta tampoco hay nada, así que no pasa nada, vamos a seguir. Todo esto me es muy útil, aunque no salgan jugadores, porque consigo estas insignias, estos fragmentos. Y esto me sirve para subir a futuros jugadores que me interese. Vamos a seguir. Esto si no os interesa, queréis llegar a un punto específico, podéis ir adelantando. O dais en YouTube a que vaya el 2% de rap, bueno, el 2%, que vaya por 2 el vídeo. Por lo tanto, va a ir el doble de rápido el vídeo. O 1,5, lo que os interese. Y cuando salga algún jugador, pues lo paráis y ya está. Veo que, bueno, empezamos sin suerte, empezamos sin suerte. Igual me gasto todo y no hay absolutamente nada de suerte. Puede ser. No lo descartemos lo más mínimo. Mientras esto salta, ¿está grabando? Sí, está grabando. Sí, sí, efectivamente. Pues seguimos, nada de suerte. Vamos a tirar. También os digo que ya quería deshacerme estos... Uy, aquí hay algo. Uno de 3. Pues aquí tenemos un jugador 3, que ya lo tenía, así que son 100. Perfecto. Ya quería deshacerme todos estos vales que voy acumulando de los eventos. Y me ha parecido guay este momento, esta oportunidad. Ya que quiero conseguir a los 7 del Japón Real, por si acaso. Al menos a este, por si acaso sacan alguno más, que supongo que sacarán. Que al final a lo mejor es un buen equipo y todo. Y eso no está de más tenerlos ahí. Por lo tanto, pues aprovecho esta oportunidad. A ver si suerte y sale. Jugador, jugador nuevo, jugador nuevo. Y, bueno, no es el que me interesa. Pero bienvenidos a la familia. Luego lo veremos. Tarumisaki del juvenil. Vale. Por lo demás, no hay nada más, ¿no? No, no hay nada más. Vamos a ver este señor. Selección japonesa juvenil. Tarumisaki. Vale, espíritu. Bueno, estadísticas. Están a nivel bajo. Lógicamente son bajas. Bien. Juega bien cuando está chubasa. Y este me gusta. Más una activación es de habilidad. Para tu habilidad combinación. Y aumenta un 15% la habilidad de remate. Bueno, está muy guay para los remates combinados. Así que está bien. No creo que lo utilice en ningún partido. Para algún evento, seguramente. Pero está guay. Vamos a seguir. Ambasas un jugador nuevo. Uno que me quito. Vamos a seguir. De momento vamos bien, aunque no lo parezca. Porque hemos conseguido uno de 100, que ya tenía. Y hemos conseguido uno nuevo. Así que de momento está bien. Es difícil que toque el que prometen en el evento. Uy, aquí hay algo. Uno de 3. Pero es factible. Vale. Un chubasa normal de 3. Ya lo tengo. Pero son otros 100. Así que también está perfecto. Y me quedan todavía los otros. Que tengo otros 1000 para tirar. Que ahí hay más posibilidades de que salga. Vamos a ver. Nada nuevo. Seguimos igual. Bueno, si uno mira. Uno de 3 estrellas. Que no me había fijado. Bueno. Perfecto. Llevamos 300 fichas de estas. 300 insignias. Y un jugador nuevo. Así que nada malo. Algo por aquí. Nada por aquí. Me quedan. Todavía me quedan para 6 tiradas. Bueno, para 60 tiradas. O sea, 6 veces esto. Jugador. Jugador nuevo encima. Perfecto. Y bueno. Un señor galván. No me interesa mucho. Los señores defensas. Pero está bien. Otro más que me quito de la lista. Vamos a verlo. Argentina. Juvenil. Hile de muros. Vale. Potencia los defensas. Básicamente. Remate y contraataque. Disminuye. Básicamente cuando se pierde un duelo. Pues disminuye la potencia del tiro. De... Bueno. De ese... Del tiro que se haya enfrentado en ese duelo. No está nada mal. De estadísticas tampoco nada mal. Puede ser útil en algún futuro. Para algún evento. Alguna cosa. Dos jugadores nuevos. Y 300 insignias de estas. Bueno. 300 más los que vamos cogiendo. Otro por aquí. Otros 100. Ya vamos a 400. Más todas estas 5, 5, 5. Que hay que sumar. Que también son bastantes. Ojito. Y otro más. De 3. Perfecto. También he perdido la cuenta ya de cuántos llevo. Creo que llevo 5. Puede ser. 5 y 2 jugadores nuevos. Jugador. Vale. No parece nuevo. De 3 estrellas. Perfecto. Nos quedan 2 más. En principio no parece nada. No hay nada. Y nos queda la última. Vamos a ver qué tal va. Y a ver si hay suerte. Y sale el señor Ryomachino. Que es el que quiero. No parece que haya suerte. Bueno. Vamos a tirar las otras. A ver qué tal. Volvemos a traspasos. No voy a tirar aquí con gemas. Ni loco. Vamos aquí. Y vamos a tirar. Tengo. En principio. Unas 20 tiradas. Si no me equivoco. Aquí salen de 1 en 1. Por lo tanto. Bueno. A ver qué tal. Bien. Este señor ya lo tenía. Son 100. Por lo tanto. Al tirar de 1 en 1. Mínimo. Me van a dar 100 por cada. Y si tengo suerte. Pues hago un jugador nuevo. Y si tengo mucha suerte. Pues el señor Ryomachino. Que es lo que quiero. Otro jugador que ya tenía. Vamos a hacerle skip. Jugador nuevo. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién. Bueno. No me interesa. Pero. Bienvenidos a la familia. Vamos a verlo. Porque no sé quién es. Me escape. No quiero ver todo esto. Este es el señor. Sunnita. De secundaria secas. No tiene absolutamente nada. Me gustan las estadísticas. Que conste. Pero no tiene absolutamente nada. Bueno. Pues a por otro más. No creo que este lo utilice. Ningún equipo. Para nada. Y nada. Este ya lo tenemos. Señor sano. El señor sano. Que no es muy sano. Bueno. Siste malo aparte. Otro. Los gemelos. Tachibana. O mellizos. Tachibana. O lo que sea. Jugador nuevo. Puede ser. Puede ser. Ryoma. 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 No. No Ryoma. Un señor. Extranjero. No quiero decir su nombre. Porque me equivoco. Conti. Conti. Eso. Tengo pocos extranjeros. Que conste. Conti. Creo que no tenía nada. Bueno. No sé si hay más Contis. Aparte de este. Vale. Vamos a ver que tenemos por aquí. Bueno. CCs. CCs. Portero. Mucha letra. Antipuños. Bien. Tanto para bajar a algún portero. Que sea de puñetazos. Puede estar bien. Y para un equipo. Que sea europeo. O extranjero. Lo que sea. Puede estar bien. Oye. Bienvenidos a la familia también. Vamos a seguir. Y nada. Otro que ya tenemos. Esto. Tampoco cuento las cartas. Las cartas que me están viniendo. Porque aparte del jugador. También vienen cartas. Esas cartas. Me son muy útiles. Tanto para venderlas. Como para evolucionar. Quiero decir. Estas cartitas. Para evolucionar esto. O para venderlo. También me es muy útil. O sea. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Aunque yo no lo esté teniendo en cuenta. Pero. Eso. Que también es muy útil. Vamos. De momento. Bastantes jugadores nuevos. Y. Esto se va a cambiar de fecha. Así que. Me va a echar fuera. Oh. Señor. Hugo. Con la entrada. Me va a echar fuera. En cualquier momento. Y tendré que volver a entrar. Y esto está grabando. Sí. Porque esto. Como no esté grabando. Sé que no puedo repetirlo otra vez. Vamos a ver. Estamos en. Las 9 y 59. A las 10. Se cambia de fecha. De hecho. Voy a tirar esta. Y voy a esperar. Para que sean las 10. Jugador nuevo. Habrá suerte. Habrá suerte. Río. No. No río. Hay estos extranjeros. Estos argentinos. Estoy un poco cansado. De tantos argentinos. Que conste. O sea. Me salen muchísimos. Vamos. A ver. Al señor. Alan Pascal. Por cierto. Ya son las 10. Así que. Cuanto cierre. Se me va a cambiar de día. Pues. Si 10 está en plantilla. Gana. Y. Por cierto. Con el entero. Con el espacio. Está empatado. Bien. Para empezar los partidos. No hay mucho que decir. Vamos a volver a traspasos. Porque tienen que cambiarse de fecha. Ahí estamos. De día. Entonces. Vamos a seguir ahora. Simplemente. Se arrasetea el día. Y ya está. Cogemos la recompensa. Del día. Y seguimos con esto. Vamos. 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 Bastantes jugadores nuevos. Está chulo. O sea. Está bien. Porque. Son jugadores que ya me quito. En algún momento tienen que tocarte. Y así pues ya me los quito. Y las próximas veces que me toquen. Pues son. Insignias aseguradas. Así que está guay. Hay que mirar la parte positiva del tema. Ojalá me hubiera tocado. A la primera. Me hubiera tocado unas cuantas copias. Para subir la carta. Pero no ha sido. Y seguramente no me vaya a tocar. En todas las tiradas. Me lo veo venir. Pero es lo que hay. He tirado las 5 individuales suyas. Y no me han salido. Aquí está. La bonificación. Esta de acceso. Que está muy chula. Vamos. Sí. Ya sé todo lo que me dais. Hombre. Vámonos. Por aquí. Luego ya tomaremos todo eso. Abajo. No. Aquí. Bueno. Tenemos una diaria. Vamos a utilizarla. A ver si hay suerte. Y en esta sola me sale. ¿Os lo imagináis? Tiro tanto no me sale. Y en esta sola me sale. O sea. Ahí sí que hubiera acabado mi suerte. De todo este juego. Vamos a seguir. Que me quedan 500. Que son unas 10 tiradas. Casi. Bueno. No son 10. Menos. Pero quedan. Quedan unas pocas. Lo que me fastía. Es que tengo 49. O sea. Estoy a una. De tener 50. Poder tener una tirada más. Repetido el señor este. Mamía. Venga. Queda poquito. Hombre. He tirado mucho. Vamos a ver si hay suerte. Venga. Río Magino. Río Magino. Gino. Gino. Lo que sea. Por favor. Vamos. 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 Que me deben de quedar. Cuatro tiradas. Alégrame el día. Alégrame el día. Que sea. Que sea. Que sea. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Vamos a ver. Que tiene este señor. A ver si es útil para algo. Supongo que no. Será primaria. Secundaria. Que es primaria. Sutecho. No. No me vale para absolutamente nada. Pero bueno. Ahí está. Por un equipo de primaria. A lo mejor. Me quedan. Tres tiradas. Con esta cuatro. A ver si en estas cuatro. Hay suerte. Va a ser que no. Al menos ya es alguien. Que no me ha tocado hasta ahora. Vamos bien. Me quedan tres tiradas. Me quedan tres tiradas. Contando esta. Vamos. Otra vez. Otro cantino. Dos tiradas. Vamos. 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 Que podemos. Sí. No. Y me queda una última tirada. Uf. A ver qué tal. Esta no voy a hacer esquipe. Vamos a dejar a ver qué pasa. No va a salir. Pero. Que se viva la emoción. Hombre. Bueno. 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 Jugador nuevo es. Jugador nuevo es. Casi. Bueno. Jugador nuevo no es. Porque ya lo tengo. Lo que no sé es porque me he saltado como nuevo. Será por la carta. No lo entiendo. Puede ser por la carta. Porque ya lo tengo. Y. Nada. Se me han acabado los vales y todo. He tirado no sé cuánto tiempo. Unos 20 minutos de tiraditas. Para que salga nada. Me lo imaginaba. Me esperaba que no me saliera. Pero bueno. Oye. Había que probarlo. Había que intentarlo. Yo seguiré tirando. Según vaya consiguiendo esto. Y esto del evento. Me falta el evento por. Estoy cerquita. De los 200.000. En cuanto los tenga. También tiraré aquí. De hecho. Permitidme. Vamos a intentar hacer una tirada más. A tomar de aquí. La energía esta de acceso diario. Y los saltapartidos. Vamos a ver si hay suerte. Porque me faltan dos mil y pico puntos. O sea. Me falta muy poco para conseguir 50. 50 gacha tickets de estos. Entonces yo creo que. Sí. De sobra. Son 38.000. No voy a utilizar nada más. No voy a jugar nada más hoy. O sea que. Esto me sirve. Sigue grabando. Sí. Perfecto. Ya tengo los 50. Gacha tickets. Que es lo que quería. Creo que es la primera vez. Que me alegro. De estos 50 gacha tickets del evento. Desde que. Bueno. Quitando al principio. Que eran muy útiles. Luego cuando ya tenía los jugadores. Creo que es la primera vez. Que me alegro tanto. Porque los tenga. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver si suerte en el último. No lo va a ver. Pero. Vamos a ver. Venga Río. Río. Venga. Que tú puedes. Bueno. Esto ya sabemos que no indica nada. Ya sabemos de qué es el balón. Venga. Dime. Jugador nuevo. Por favor. No. Pues nada. Otro señor. Portero. Y no ha habido suerte. Y ya no tengo más intentos. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Para suscribiros. Compartirlo. Como veis. La suerte no me acompaña. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.